A raíz de la pandemia global generada por el COVID-19, durante las últimas semanas la empresa Drummo ha activado su plan de contingencia para reducir las operaciones mineras en el centro del Cesar, con el objetivo de evitar la propagación del virus y velar por la salud de sus empleados, sus familias y las comunidades. El plan de contingencia permitirá a la compañía regresar paulatinamente a sus operaciones normales, siempre y cuando las condiciones de salud y seguridad industrial mejoren y que existan más procesos de control. También permitirá minimizar el impacto negativo que esta crisis económica le causará a las familias, a los municipios y al país. Finalmente, al ser esta una emergencia sanitaria de naturaleza cambiante, Drummond mantendrá informado a todos sus trabajadores y a la opinión pública de todas las decisiones que se tomen. Un informe para RTA Noticias, Charit Ovalle.